Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este es el gran entusiasmo del equipo Aston Martin por trabajar con el asturiano Fernando Alonso y como dicen ellos aquí, según el título de esta nota noticiosa, es realmente fascinante trabajar con él y bueno, como sabemos Crack deja ver la gran felicidad que tiene dentro del equipo domicilado en Silverson por trabajar junto al piloto asturiano y como este piloto vetense fue capaz de transmitirlo a cada uno de ellos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la felicidad dentro de la escudrilla Aston Martin es más que visible y así lo dejaron ver en diferentes ocasiones desde que comenzó la actual temporada 1023 y bueno, ahora es Mike Crack quien lo asegura, quien aparte de eso comenta que parte de la culpa la tiene la llegada del piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, como sabemos hay 3 de 3 competencias porque Aston Martin fue capaz de alcanzar el podio en las 3 primeras competencias de la actual temporada 1023 y de mostrar un gran ritmo en especialmente los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí eso generó una inmensa alegría dentro del conjunto domicilado en Silverson por ver que realmente fueron capaces de dar el salto adelante que ellos esperaban y bueno, desde su llegada al piloto asturiano Fernando Alonso se mostró bastante contento con el equipo con cuartel central domicilado en Silverson que algo que aumentó luego de los buenos resultados de la escudería británica y al igual que el equipo se volcó con el piloto vetense dejó clara su inmensa alegría de tenerlo en sus filas y bueno Mike Crack quien es el jefe de la escudería Aston Martin cuenta ahora que gran parte de la alegría demostrada por este conjunto inglés tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso y bueno, quien fue capaz de transmitir esta alegría a todo el mundo dentro de la escudería británica y bueno Fernando Alonso nos ha contagiado a todos su entusiasmo y su energía son aparentemente inagotables eso afirmó Mike Crack al respecto en palabras que recogió el medio Speedweek que dice así es realmente fascinante trabajar con él es escuchar sus radios y ver ahí una buena prueba de entusiasmo bueno Emma es un maravilloso motivador es capaz de inspirar al equipo a hacer todo por él y con él eso continuó el oriundo de Luxemburgo y bueno pero esto no queda aquí porque se sabe que los del equipo Aston Martin se mostraron bastante exigentes consigo mismo y bueno como sabemos los del equipo con cuartel general domicilio de Silverson ya anunciaron mejoras para el siguiente Gran Premio de esta temporada la cuarta competencia y el Gran Premio Azerbaiyán luego de las palabras de Lorenz Stroll quien es el mandamás de la marca automotriz británica exigiendo al equipo triunfos y bueno su objetivo es ser capaz de desafiar al equipo Red Bull Racing aunque Mike Crack quiere mantenerse bastante cauto y bueno estamos sustancialmente detrás de ellos incluso si se quedan inmóviles la brecha sería grande para alcanzarlos en una temporada además tienen una infraestructura diferente una potencia de fuego diferente a la nuestra por supuesto tomamos el coche más rápido como referencia simplemente nos volvemos locos y miramos constantemente las distancias a Ferrari, Mercedes y Alpine eso es inútil eso concluyó el mismísimo Mike Crack y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao